La mañana cuando despierto y te miro Y de la tarde cuando me voy a comer Tomo un momento para decir que te quiero Saberás pasillas estar en tu lugar Por un tiempo yo sueño contigo Pero te fuiste y yo debí también Con el teónico la angustia siempre Sin ti este pelo se va a perder Tanta fe en tu sueño contigo No es fácil, pero así es el dolor No es fácil, pero así es el dolor La obra de un tallo, así no es la Navidad que me pregunto. La noche es tu bebé La noche es tu bebé La noche es tu bebé Contigo No es fácil Pero así es el dolor Ya es la mitad del tiempo La noche es tu bebé Ya es la mitad del tiempo Es tu bebé La noche es tu bebé